bienvenidos nuevamente continuamos aquí en la colonia del retiro o el famoso pugis allá al fondo podemos observar se encuentra el puente la carretera panamericana que atraviesa prácticamente nuestra nuestro país ya lo han visto en muchos vídeos anteriores míos circulando las redes sociales nuevamente esta carretera nos lleva al campo militar es muy importante esta comunidad hay muchas unidades militares está la 16ª zona militar un banco del ejército y como pueden ver hay bien dos unidades del ejército y aquí va a pasar la otra nuevamente lo voy a repetir allá se encuentra el cuartel la base militar continuamos nuestro recorrido rumbo al cuartel militar y 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 Gracias por ver el video 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 Ahorita aquí les voy a enfocar rápidamente Miren aquí una familia muy amable Bueno amigos continuamos aquí en la comunidad del retiro El famoso Pugis Martínez Márquez en Youtube en Facebook La construcción ahorita va a salir Y esta carretera nos lleva hacia el cuartel Miren como pueden observar en este tramo hay muchos negocios Ustedes van a recordar van a hacer memoria Aquí vienen unos pollos muy buenos Aquí tienen una tortillería Ese joven si sabe miren La foto para el Face Gracias Bueno amigos nuevamente miren aquí el joven muy amable Nos regaló una foto La señorita que se escondió también va a salir Le vamos a cobrar porque no quería salir Pero bueno no le mandamos el pago El cobro Y continuamos nuestro recorrido rumbo al cuartel Nuevamente aquí en este lugar Muy buenos pollos Se los recomiendo Nuevamente le hago la invitación a todo mundo Que se inscriban en Youtube, en Facebook Martínez Márquez Entertainment No quería salir Ya salió la señora miren La van a conocer aunque sea de espaldas Bueno prácticamente ya nos agarró aquí la tarde Como pueden observar amigos Pero continuamos nuestro recorrido Colonia del Retiro El famoso Pugis El próximo Pugis El próximo Pugis Hola amigos, me despido de este video Saludos y bendiciones, donde quiera que se encuentren Y nos vemos en el siguiente